Bueno, muchas gracias, gracias por estar aquí. Vamos a empezar ya y a entrar en materia, porque tenemos un día muy complicado. Es 26 de junio, estamos en el aula magna de la Universidad San Pablo CEU y solo quedan 27 días para echar a Sánchez. Esto es importante. Sigue sin dimitir, Paquirín Martín, sigue sin dimitir. Pero ya dimitirá, y si no lo dimitirán las urnas, espero. Bueno, hoy es un día de calor, claro, de bochorno. Alerta roja en Córdoba y Sevilla. Atención todas las personas vulnerables en las grandes ciudades, que tengan muchísimo cuidado y al primer susto, llamar, llamar y que les atiendan. Nos vamos en Madrid a 39 grados, en Córdoba y Sevilla están en 44, llevan dos días así. La mínima, el pelotón, bueno, no es del pasmo, es del sudor. 14 grados de mínima en Burgos, en León y en Palencia. Bueno, vamos con el enigma, el enigma. Hoy no tenemos la República de los Tontos, porque tenemos aquí entrevistas y mucho material, y tenemos que debatir, etc. ¿Cómo llega alguien que no tiene capacidad para ser concejal de una pedanía a candidata a presidenta de una autonomía, con lo que mandan las autonomías en España? Pues es un poco difícil de, bueno, no, se puede contar. La pone Teodoro para echar al candidato de Monago que se llama Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, aparte de que Pizarro, de Extremadura, pues es normal, es un conquistador, y es la persona más respetada, pero no era obediente a Casado y a Teodoro. Así que Teodoro se carga a Pizarro. Dirán ustedes, ¿cómo? ¿Quién se lo carga? Pues hombre, ¿se acuerdan ustedes de Casero, aquel tío que sudaba continuamente y votaba al PSOE? Pues ese. Bueno, puede ser que semejante a Cémila, semejante a Cémila. Y dice, ¿y estos se cargan a Pizarro? Se cargan a Pizarro. Y ponen a esta a Guardiola, ponen a Guardiola. ¿Y quién dirigía la mente desportillada de Guardiola? Pues un tío de extrema izquierda, Martínez Várez, que luego lo oiremos, que dice que su fin en la vida es matar a Vox a cargarse a Bascal. O sea, un tío de extrema izquierda que venía ya de jefe de gabinete, jefe de prensa de Zoido, que lo había acogido porque su padre era del Constitucional, lo de siempre los maricomplejines de la derecha. Si su padre es juez, será bueno, dependerá. No, no, hombre, es Martínez Várez, lo peor de lo peor de lo peor. Y ya cuando le han sacado el audio diciendo atrocidades, tengo muescas en mi revólver, dice este pobre diablo, pues entonces ya lo han echado. Pero, pero, este es el momento en que ni ella sabe qué hacer consigo misma, ni el Pepe sabe qué hacer con ella, ni la derecha sabe qué hacer con Extremadura, ni Vox sabe cómo dar marcha atrás porque también la ha estropeado. ¿Por qué? Porque Vox hizo lo mismo. Vox echó a un tipo, Sánchez del Real, que es el que siempre estaba en Extremadura, que era el candidato perfecto, y entonces, como era el candidato perfecto, lo echaron porque era liberal. Y entonces llegó Vox a D para que se note que manda el opus, el opus de la extrema derecha, porque hay opus de todas las variantes. La ventaja del opus es que siempre encuentras un amigo. Trosquistas, hay del opus. Separatistas vascos, hay del opus. Separatistas catalanes, hay del opus. Españolistas acérrimos de toda la vida. Puede elegir. O sea, la ensaladilla rusa es un aburrimiento al lado del opus. Y ahí está Vox a D. Y Garriga y otros. Y el Yunque. Organizaciones católicas. A mí las organizaciones católicas me gustan en la iglesia, no en la política. Y menos que vayan de católicas en la política. Y estamos en una universidad que ha sabido distinguir perfectamente lo que es tener valores y lo que es tener una enseñanza rigurosa con principios que el primero es servir a la educación, servir a la sociedad. Luego ya cada uno tiene su alma en su almario. Bueno, esto, que es la división Europa-Estado, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, que está en la raíz del cristianismo, pues estos no. Estos no. Estos quieren ganar por la puerta de atrás lo que no pueden ganar abiertamente en la opinión pública. Esto es Bouchardet y esto es el Yunque y esto es todo lo que ahora, según dicen, han dado un golpe de Estado y tienen secuestrado a Abascal. No sé si secuestrado, pero diría que hormonado, porque cada día se parece más a su arsenal. Ya es una cosa tremenda. O sea, un día va a estallar. Un día le va a pasar algo. O le he visto tratando de subir a una cosa. Yo por un momento pensé que iba a volar ya directamente como Superman. Es verdaderamente asombroso. Dice que los medios le persiguen, que es lo mismo que dice Sánchez, cuando él es el que persigue a los medios para favorecer a estos meapilas. Pero el problema de fondo es ahora, ¿qué hacemos en Extremadura? Se ha cargado la campaña de Feijón. La derecha iba estupendamente. Estupendamente. Hoy, primera encuesta en dos meses. En realidad, en seis que iba de subida a la derecha, pero en las últimas seis semanas, en el panel del mundo, por primera vez la derecha, no llega a la mayoría absoluta. Gracias, Guardiola. Esto es el PP. Y esto es Vox. Porque entre dos se la han cargado. Se han cargado la posibilidad de cambio en Extremadura. Lo hay. Luego lo debatiremos en la tertulia. Pero lo primero que hace esta señora, después de ponerse muy campanuda, como los chanquetes del verano azul, no le dijeron nada cuando empezó a hablar y no ha parado en tres días, cuando se han dado cuenta en el PP, ahí nos está perjudicando. No, hombre, lo que perjudica es su existencia en el partido. Que es una nena de Teodoro, dirigida por un comunista de tercera. Que es que no tenéis ni idea. No respetáis a la base social. Estamos en lo de siempre. No respetan a sus votantes. Y si no respetan a sus votantes, pero ni el PP ni Vox. Mal vamos. Mal vamos. ¿Quién quiere repetición de electoral en Extremadura? Los votantes no. Los politiquillos. Y había convocado para mañana una reunión en la que yo suponía que iba a decir si yo estorbo, me aparto. ¿Apartarse esta? ¿Esta no quiere apartarse de ninguna manera? Esta, pero de ninguna manera. Si hace falta, me voy, pero se queda. ¿Qué van a hacer? Pues no lo sé. María Guardiola da marcha atrás. Desconvoca la reunión urgente de los órganos del PP extremeño. Emite una nota donde habla de la necesidad y urgencia de alcanzar un acuerdo programático con Vox y destituye a su asesor de campaña, Santiago Martínez Várez, después de que se hayan filtrado a Ocidiario unas grabaciones donde critica a Santiago Abascal y su formación. El pasado viernes, durante la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, Feijó hablaba de la mayoría para la que trabaja. La presidenta regional, en una entrevista en el diario El Mundo, aconsejaba altura política y grandes dosis de paciencia a María Guardiola. Mi modelo es el modelo de la mayoría de Madrid, de la mayoría de Galicia, de la mayoría de La Rioja. Mi modelo es el modelo de las grandes victorias. Ha sido así durante toda mi vida, durante las cuatro veces que tomé posesión como presidente de Galicia y lo va a seguir siendo en lo que me quede de biografía política. Ese es mi modelo. Y cuando en otras ocasiones hemos necesitado ser alternativas, te sientas a hablar, buscas aquello en lo que sí os podéis hacer fuertes y creo que con eso consolidas una alternativa. Y son tiempos de ser una alternativa real al sanchismo y de no permitirle un minuto más que siga destrozando España. La mano del Partido Popular siempre está atendida para que Vox lo recapacite y piense realmente en sus votantes, piense en Extremadura y piense en lo que nos han pedido los extremeños que ha sido un gobierno de cambio. Por tanto, nosotros disponibles para sentarnos a hablar de ese acuerdo programático. Dale con que recapacite Vox y por qué no lo recapacitas tú. O sea, pero es que se puede ser más tonta porque no hay otra palabra para decirlo. Estaba muy preocupada. Ay, Jiménez Losantos dice que me tire por un viaducto. Poco te digo. O sea, lo que yo he dicho dice, ay, juegan con el suicidio. Ay, pobre víctima, como Évole. Ay, qué víctima es la pobre. Vamos a ver. Yo he dicho que el político que abandona sus bases es lo mismo que tirarse por el viaducto por un barranco. Un político que abandona en democracia su base electoral se ha muerto, se ha matado, se ha suicidado. Es un suicidio. Que tú te suicides o que te hagas Hare Krishna me da exactamente igual. Eras una nulidad antes, eres un problema ahora y volverás a ser una nulidad cuando los partidos, PP y Vox, si tienen cabeza, resuelvan este problema. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? Pues que esta gente tiene todos los días al lado a lo que ahora llaman el community media y community manager, o sea, lo que todavía ha sido el puñetero jefe de prensa y ahora son directores de comunicación, etcétera. Y este tío, el que todo el día le susurraba a los caballos y a las mulas, a las encinas y a algún alcornoque de Extremadura, pues este habla así. Cuando atacan a mi hijo y a mi padre cruzan líneas y cuando cruzan líneas te aseguro que Santiago Abascal se va a arrepentir, se va a arrepentir. Le puedes enseñar las muescas que tengo en el revólver, tengo unas pocas. Todo el caso Mercasevilla, el caso ERE y ahora voy a por él, a por él. A partir de hoy no tengo otra obsesión en mi vida que acabar con Vox. No tengo otra. Y recuerda, soy muy bueno haciendo lo que hago. Este es, este es, este es el cerebro detrás de semejante alcornoque. Un alcornoque con cerebro no es un alcornoque, el alcornoque tiene que dar corcho. Pero, ¿qué produce esto? Primero, es mentira, no hay ninguna grabación de Abascal metiéndose ni con su hijo ni con su padre. Son fantasías de este sujeto, que es un sujeto de la sexta, un sujeto del plural. Pero, ¿qué hace un propagandista del golpe de Estado, del pacto con la ETA, del golpismo catalán? ¿Qué hace de jefe de prensa de esta tía que quiere ser presidenta de Extremadura con el PP? ¿Qué hace allí? ¿Qué hace allí? ¿Qué hacía con Zoido? Lo de siempre, maricomplejines. Hay que la izquierda nos perdone. Vamos a llevarnos bien con la sexta. Lo mejor es coger a uno de la sexta. Claro, claro. Este es. Este es. Esta es Guardiola. Esto es lo que oye Guardiola todos los días desde que echaron a Pizarro. ¿Y de dónde viene esta grabación? Dirán ustedes. Pues a mí me suena que el Villarejo se parece algo a Teodoro. ¿Por qué? Porque ya es la segunda vez que pasa esto. Recuerden que cuando la última vez que estuvo en este programa Elías Bendodo el que ha tenido la genial idea del verano azul o sea que te bote chapote a pobre chanquete o sea el cambio ha sido extraordinario o sea pero el otro día hizo una vamos este sábado hizo una rueda de prensa diciendo que está encantado de la idea que se le ha ocurrido de verano azul pero vamos a ver pero que es una es una estupidez porque es una mamarrachada que ha sacado a Barjoa Semper allí en una cosa de voleibol de una piscina de Madrid mira que hay playas en España será Málaga Nerja Verano Azul Titoti o sea pero no puede ser tanta estupidez y en esto se van a gastar el dinero en esto se van a gastar el dinero el problema de fondo ¿cuál es? ¿qué dijo Bendodo cuando estuvo en este programa? que tenían que volver Casado y Teodoro yo le dije ¿a qué? a calumniarte a ti y a Feijó a decir que robáis o que matáis en lugar de echarlos que es lo que debieron hacer el primer día no los echaron ¿y qué pasa? allá hay un cáncer este cáncer ha hecho metástasis en Extremadura pero sigue ahí y sigue en Murcia en Murcia es el mismo cáncer López Miras es Teodoro no los echas y entonces los contactos que hay se rehacen esto es así el cáncer o lo operas o te mata pero no 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 hay que hacer olas no no hay que hacer olas menudo a ola tienes ahí en fin mientras tanto el psicópata sigue quejándose también de que el mundo está contra él y además es que no lo entienden realmente este hombre está muy mal de la cabeza está tan mal que la campaña y además ya hoy hay una información de libertad digital muy buena la campaña es de Zapatero esta campaña no va a ser para Sánchez presidente va a ser para Zapatero jefe de la oposición es que se ve venir el presidente del gobierno atribuye a la derecha mediática política y económica una campaña de manipulación contra él en una entrevista en el programa de Jordi Évole en la sexta Pedro Sánchez niega haber pactado con Bildu también que el cese de Irene Montero haya estado sobre la mesa por una ley la del solo sí es sí que a su juicio solo tenía fallos técnicos cuando se dice yo he gobernado con Bildu eso no es cierto yo no he utilizado esa forma pero lo que han dicho sobre el sanchismo es esto que yo he gobernado con Bildu a mí con Bildu me separa una distancia abismal creo que Bildu todavía tiene que recorrer un camino que aún no ha recorrido manipulación es decir que yo soy una persona absolutamente dispuesta a cualquier cosa con tal de seguir en el Falcon cuando es un medio de transporte de las personalidades de nuestro país de los presidentes de gobierno del jefe del estado de los ministros y ministras que fue comprado precisamente por una administración conservadora por José María Aznar bueno el Falcon es para ir con los amigos al festival de Benicásim para que vean los amigos quién ha triunfado en la vida más inútil el yerno del de Sao Nadán pues ha triunfado entonces invita a los amigos a una barbacoa y después venga el otro día con el Guarjomin Guarromin Don Piso como le llamen dice si gano te invito al Falcon es un transporte del estado está para allá dice una cosa y la contraria una distancia bisal con Bildu cuando se ahorca un etarra pocos se ahorcan cuando se ahorca un etarra en la cárcel le da el pésame a la expurúa condenada por terrorismo porque le da el pésame y además con trito y el otro muchas gracias gracias por esa sensibilidad sensibilidad con los terroristas con las víctimas ninguna este tío es un malvado no tiene la menor empatía con ningún ser humano pero está tan para allá que aquí el que viene a recoger la derrota y a crear el frente popular es Zapatero yo cuento y en el mundo si se fijan en todas las entrevistas de Zapatero él no habla de Felipe él no habla de de Javier Fernández no habla de Rubalcaba a pesar de que él apoyó cuando creía que iba a ganar a Susana Díaz pero que ha hecho él es el jefe del cartel de Puebla a nivel internacional el cartel de Puebla es es Lula es Petro es Cuba es Sendero Luminoso son los Kirchner y la escoria de Iberoamérica y que quiere Zapatero Zapatero si que quiere ser el presidente de la tercera república una república bolivariana pero no les quepa la menor duda Sánchez no sería en todo caso su primer ministro o Sánchez o Baltasar Garzón pero es que es el plan real de la izquierda y la derecha que si Guardiola Guardiola por cierto significa hucha debe ser la primera hucha vacía que tiene la derecha en sus saberes todo por qué por los complejos malditos por no respetar a su base social por no tener ningún principio por jugar a llevarse bien con la izquierda que con esta izquierda solo te puedes llevar mal y ganarle a la izquierda no se le trata se la derrota no hay manera no pero hay que llevarnos ¿cómo hay que llevarnos? no hay que llevarlos a la cárcel no entienden no entienden y además no quieren aprender en fin así estamos así estamos que no asamos y ya pringamos en fin fatal Ibudol a ese dolor a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua Ibudol el primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor también Ibudol en comprimidos adultos y niños a partir de 12 años al dolor Ibudol tenía que ser de Kern Parma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Tranquiler la agencia negociadora del alquiler Federico me gusta siempre decirlo sinónimo de seguridad y rentabilidad ¿por qué? porque se encarga de todo se encarga de gestionar esos alquileres conociendo a los inquilinos y esto que es muy importante de pagar puntualmente las rentas a los propietarios tendría una solución para hacer las vistas electorales ¿no? para los partidos tendría más precaución eso primero entrevista al inquilino al presunto y luego a ver informes dame informes que se imponga la cautela ¿verdad? bueno pues pagan puntualmente las rentas a los propietarios incluso en aquellos casos en los que no paguen los inquilinos el teléfono de información es el 920-2011 repetimos 920-2011 bueno y los oyentes que puedan mandarnos hoy sus mensajes hoy va a estar Joaquín Manso el director del mundo va a estar Alejandro Vara y tenemos de invitada nada menos que a la número 2 de Feijó que es la primera vez que aparece desde que fue designada por el dedo del pantócrator en gallego como su número 2 gran sorpresa mi señor bueno pero habrá muchas preguntas sobre todo últimamente Guardiola tiene la virtud de enardecer a las masas o sea que las cabrea a todas a todas a todos por igual queremos preguntar hoy a los oyentes y aprovechando que estamos aquí en la Universidad de San Palofeu pues que nos respondan ellos pero también esperamos mensajes en el 648-91-92-60 habrá acuerdo finalmente PP-VOX en Extremadura y fundamental también ya yendo un poquito más lejos a las generales creen que el papel de María Guardiola puede costarle a la derecha el triunfo el día 23 de julio porque de fondo está toda esta cuestión las consecuencias que puedan tener estos vetos cruzados bueno y Iberdrola Iberdrola porque tienen un mensaje para las familias un mensaje además de ahorro porque con el nuevo plan familias podréis ahorrar más durante las horas del desayuno la comida en la cena y los fines de semana además podréis conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa así que sea cual sea vuestra familia os merecéis el mejor ahorro infórmate en iberdrola.es Iberdrola empresa colaboradora en el programa Universo Mujer pues nada nos vamos ahora inmediatamente una breve pausa nos vamos a la tertulia a partir de las 9 y cuarto 9 y 20 está con nosotros Marta Rivera de la Cruz para hablar de novela no no de política es la mañana de Federico es radio y y y y y y y